Nos vinimos al Club Sport y bueno, están en pleno trabajo acá con mucha gente, hay mucho movimiento. Digo, a pesar de todo, de las circunstancias del 2020, ¿podemos decir que hay una buena temporada? Sí, la verdad que sí. Más allá de todo lo que ha pasado en el 2020, es una buena temporada, es una linda temporada de verano. Muchos chicos, ¿no? ¿Verdad? ¿En la colonia? Sí, bastante. O sea, siempre cumpliendo con el protocolo de la cantidad de chicos que se podían. Pero sí, una buena cantidad de chicos. Bueno, y vemos que se disfruta muchísimo. Es una temporada también linda a nivel climático, o sea, que eso también acompaña. Sí, la verdad que los días han acompañado mucho. Mucho calor, pocos días de lluvia ha habido, así que... Pero la verdad que los días muy lindos. Contanos un poco sobre la colonia. Digo, los chicos pueden venir a partir de qué edad. Si alguno se quiere inscribir ahora, por ejemplo, a esta altura de la temporada, ¿puede hacerlo? Sí, sí, puede hacerlo. Puede hacerlo porque generalmente por ahí arreglan con la gente del club a ver cuántos días quedan, cómo es el pago y eso lo arreglan. No hay problema. A pesar de todo, se hace igual y vemos que el cupo de chicos que viene es bastante. ¿Eso ayuda económicamente hablando al club? Sí, sí, eso ayuda, eso ayuda porque aparte esto también hace que los papás vengan a la tarde al club a disfrutar de la pileta, de lo lindo que está el club, lo que ha crecido este año también, porque se han hecho muchas cosas. Y bueno, siempre todo eso acompaña. Exacto. Contanos además, por ejemplo, ¿qué horarios tiene la colonia? Sí, el horario es, nosotros hacemos siempre de 9 a 12 el horario de colonia. Sí, pueden ingresar en cualquier momento, o sea, pasan por la sede para charlar, lo hablan con la gente de la comisión o con la chica, con la secretaria y pueden arrancar en cualquier momento, no hay problema. ¿Hasta cuándo se estira la temporada? Mira, la temporada supuestamente es hasta el fin de febrero, los últimos días de febrero, creería que van a ser, por ahí no sé si por ahí después pensarán estirarlo un poquito más en marzo, que siempre hace calor, los primeros días de marzo, pero todavía no sé nada de eso. Y ¿has tenido gente que reemplazar profes tal vez por estar aislados o alguna cosa así o todavía no? Bueno, tuvimos algunos profes que estuvieron aislados unos días, pero bueno, no fue positivo ninguno, así que, pero todo bien, casi estuvimos bastante bien en eso. Bueno, nos alegra muchísimo. Mazana, muchísimas gracias, que tengan una buena temporada. Gracias, igualmente para ustedes y gracias por venir todos los años acá a charlar con nosotros.